...encuentro de Sofí Pérez en la provincia de Córdoba. Sofí, buen día, buen feriado para vos también. Buen día, Lucila. Feliz día, Patrio. Y aquí estamos, nos vinimos hasta Saldán, Lu, una pequeña localidad a 18 kilómetros de Córdoba capital, porque aquí se hace esta competencia nada más y nada menos que de locro. Y ya invito a mi compañero Luisito en cámara. Competencia de locro, Lu. La última vez vendieron 20.000 porciones. No miento, ¿no? 20.000. Imagínate, hay distintas sociedades e instituciones. Sí, una locura. Pasa que hay tantos, hay como 30 puestos de locro. Por ejemplo, acá estamos con la gente del centro de jubilados de Saldán y mirá, están revolviendo. Y mirá cómo lo hacen. Qué clara la tienen, con la fuerza que hay que revolver eso. Claro, y con la leña. Mira, el fueguito, te digo que está frío hoy, está muy nublado acá en Córdoba, y el fueguito es como a un hogar a leña, te digo. Sí. Que me acerco de paso para calentarme. No te querés ir de ahí, no te querés ir de ahí, Sophie. Pero que la gente, no me voy de acá, la gente me cuente, en este caso, cuántas porciones piensan que van a poder sacar de estos hoyones. 180, de 180 a 200. Mirá, bien. Y después ahí están todos los otros puestos. Otros puestos. Claro. Pero generalmente se ven, se saca la muestra para el jurado y después... Claro, y un jurado que va aprobando. Claro, es una competencia. Que va aprobando y de ahí da la clasificación. Claro, claro. Y seguimos, seguimos paseando, Luis, acompáñame. Claro, Lu, hay una competencia, entonces van probando el jurado. Yo, la verdad que quiero ser jurado de saldante, digo, ¿eh? Vos querés comer locro. Mirá, acá tenemos a los bomberos. La brigada forestal. Claro, es genial. Mirá, la brigada forestal, ahí está también, haciendo su locrada. Mirá, picando ahí la cebolla. ¿Cómo les va? Bueno, participando también. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, 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 acá estamos participando. Somos de la brigada forestal Inchín. Somos de la brigada forestal Inchín. Somos de las con carne y 100 vegetarianas también. Ah, para todos los gustos. Sí, 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 porque también hay variedad, pueden elegir. Muy bien, gracias, chicos. Mirá, ¿viste, Lu? En este caso, 300 porciones. Mirá. 200 con carne y 100 vegetarianas. Claro, es verdad, está bien esa opción. Mirá, esos son los incidentes, Lu, y la institución. Ahora, muchos chicos, chicas. Ay, ya está lleno. Ya está lleno, mirá. Hay muchas familias, la verdad que vienes a comer locro, Tiago. Sí, ahí está. Mi vida, ¿es que es tu hermanito? No, no. ¿Tu amigo? Ay, si van de la mierda. Y la verdad que... Toda la gente con escarapela. Por supuesto, no puede faltar la escarapela. Un día, patrio. No. 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 Gracias.